La caída del Helios 522 Chipre, sábado 14 de agosto de 2005 En Grecia es plena temporada de verano Y las familias aprovechan para viajar El aeropuerto de Larnaca estaba repleto de veraneantes y turistas La tripulación del vuelo Helios 522 Daba la bienvenida a los pasajeros a bordo Entre ellos, reinaba un ambiente de alegría Mientras se preparaban para el breve vuelo desde Chipre a Atenas A cargo del vuelo en el Boeing 737 Estaba el capitán alemán Hans-Jürgen Merten Y el copiloto chipriota Pambos Charalambos El vuelo 522 despegó como estaba programado Poco después de las 9 de la mañana Rumbo al norte hacia Atenas Fue un día muy extraño Los niños se veían muy agitados Excepcionalmente agitados Tres minutos luego del despegue A bordo del vuelo Helios 522 El capitán reportó una falla a la torre de control del aeropuerto de Larnaca Había un problema con el sistema de enfriamiento del avión Helios 522 Parecía de poca importancia Y el control de tráfico aéreo de Chipre Autorizó al Helios 522 Al ascenso a la altura de crucero 10.300 metros Comunicar un hecho dramático Las autoridades informan que un avión Boeing 737... Para entonces, el Helios 522 ya estaba en espacio aéreo griego Los controladores aéreos en Atenas Habían tratado de establecer contacto con la aeronave por más de una hora, sin éxito Mientras tanto, el avión volaba silenciosamente en círculos sobre Atenas Estaba con mis colegas cerca del Gran Pentágono Cuando recibí una llamada del Ministerio de Defensa Que nos decía que un avión Boeing había tenido problemas de comunicación con el aeropuerto de Atenas Las autoridades griegas se hacían una pregunta fundamental ¿Estaba Atenas enfrentando un ataque terrorista similar al 11 de septiembre? Dos aviones de guerra fueron enviados a interceptar lo que oficialmente se denomina un avión renegado La información de los pilotos estremeció a las autoridades Los pasajeros usaban las máscaras de oxígeno El copiloto estaba desplomado sobre el tablero de instrumentos Y personas desconocidas batallaban con los controles de la nave Parecía un secuestro Quizá Atenas era el blanco final Las autoridades se enfrentaban a un dilema ¿Derribar el avión por los F-16? ¿Sacrificar a 121 personas inocentes? Los pilotos tenían segundos para decidirlo La Fuerza Aérea solo contaba con 15 segundos para decidir Ya que el avión atravesaba una zona poblada Pero la decisión fue innecesaria Los motores del vuelo 522 cesaron de funcionar cuando el combustible se acabó Y el avión se salió de su rumbo Virando hacia las montañas al norte de Atenas Mi esposa llamó por teléfono Me dijo que un avión se había estrellado en Calamo Luego dijo que se estrelló allá Allá en nuestra aldea Las noticias del accidente se difundieron con rapidez Y los familiares de quienes iban a bordo reclamaron información desesperadamente Llamé por teléfono a mi nuera Pero no contestaba No sabía qué hacer Debía ir al aeropuerto de la Arnaca Era un caos Un caos absoluto Nadie Nadie sabía lo que estaba sucediendo Saquen esas cámaras Fuera, ahora Deberían clausurar a Helios No viajen por Helios No lo hagan Todos gritaban Nadie nos ayudó Sin hombre En el aeropuerto La madre del copiloto exigía respuestas Tienen que decirme qué pasó con mi hijo ¿Cómo dijo? Decían No sabemos nada Nadie sabía Cuando les preguntaba por el copiloto Decían Aparentemente el capitán era alemán Y yo decía No pregunté por ningún alemán Le pregunto por el copiloto Por mi hijo Por Charalambos Deberían informarnos Son unos desalmados Son insensibles Ya apareció en la televisión Dicen que son 115 muertos Y que el piloto murió En el lugar del accidente Entre el caos Se apreciaba la magnitud de la tragedia Los 121 pasajeros estaban muertos Entre ellos 22 niños El vuelo Helios 522 Era el peor desastre aéreo En la historia europea reciente Los que estuvieron allí Aún encuentran la experiencia difícil De sobrellevar Llegué tan pronto Como pude Y corrí a ver si podía salvar a alguien Pero no pude Puse a un niño en mi espalda Mi ropa se empapó de sangre No me importó Solo quería salvar a alguien Pero no pude salvar al pequeño Ya estaba muerto Ahí Justo ahí Ahí estaba la madre y el niño La madre estaba tumbada aquí Y el pequeño a su lado Sosteniendo su mano Él estaba justo aquí En este lugar Fue terrible Esta terrible pérdida de vida Conmocionó al mundo entero Angustiados Los familiares exigieron respuestas Pero se estrelló el vuelo 522 Inmediatamente estalló una ola de rumores Y especulaciones ¿Derribado? Eso fue ¿Usted dijo derribado? Eso fue lo que le dije Derribado Yo no soy un mentiroso El Helio 522 Perdió contacto con el control de tráfico aéreo Y entonces la fuerza aérea griega Envió dos aviones F-16 a investigar Los pilotos de guerra Vieron al copiloto desplomado en su asiento Y no vieron al capitán Al comienzo Parecía que Atenas enfrentaba un ataque terrorista Con un avión secuestrado Similar al del 11 de septiembre Según la versión del reportero París Carbonóculos Nuestro informante en las altas esferas del gobierno Nos dijo que se trataba de un ataque terrorista Ya que los pilotos de los F-16 Que volaban junto al Boeing Habían reportado haber visto a un hombre en la cabina Usando una máscara Muchos griegos sospecharon que los F-16 Habían derribado el avión renegado Pero la fuerza aérea griega Declaró inmediatamente Que ninguno de los aviones había disparado Cuando las autoridades griegas Iniciaron su investigación del accidente Comenzó a emerger una historia más compleja La primera pista provino de los informes De los pilotos de los F-16 Pronto nuevos detalles Comenzarían a derivarse De los pilotos de guerra Quienes dejarían abiertas las posibilidades De un secuestro terrorista Los pilotos de guerra Vieron que todos los pasajeros a bordo Usaban mascarillas de oxígeno Antes del accidente Esto fue confirmado por el juez de instrucción de Atenas El impacto del accidente fue terrible Aun cuando muchos de los pasajeros Todavía tenían puestas las mascarillas de oxígeno Esto significa que las mascarillas Fueron desplegadas Y usadas O al menos intentaron usarlas La utilización de las mascarillas de oxígeno Apuntaba solo a una cosa Durante su terrible vuelo final Debió experimentar una importante pérdida de oxígeno Y presión en la cabina Los aviones modernos Vuelan a alturas en las que el aire es ligero Y el oxígeno es insuficiente Para la vida de los seres humanos Por ello cada avión se sella Antes del despegue Y luego se presuriza durante el vuelo De modo de crear un ambiente artificial seguro Los pasajeros respiran el aire presurizado Que es equivalente a estar a 2.400 metros de altura Incluso cuando la aeronave en realidad Vuela a 9.000 metros Si la cabina pierde la presurización Las mascarillas de oxígeno Se despliegan automáticamente Las autopsias a los cadáveres calcinados Llevaron al juez A una macabra conclusión Estoy seguro Que no murieron por asfixia Porque sus corazones y bulbones Aún funcionaban al momento de morir Eso se vio en las autopsias En otras palabras Ningún pasajero murió antes Que el avión se estrellara La causa de muerte fue entonces establecida Como el impacto del choque Pero eso no respondía A las interrogantes fundamentales ¿Por qué el Helios perdió presión en la cabina? ¿Y por qué esto ocasionó que se estrellara? Luego un importante avance Entre los escombros se encontró La caja de registro de vuelo del Helios 522 Ahora los investigadores podían establecer Una línea de tiempo del accidente De acuerdo a la caja de registro El Helios 522 despegó como estaba programado A las 9 horas con 6 minutos Luego del despegue El piloto automático fue activado Para la ruta reprogramada a Atenas El aeroplano ascendía a 900 metros por minuto A los 2.100 metros Se activó una señal de advertencia Indicando un problema en el sistema de enfriamiento A los 3.000 metros Hubo otro indicio de problemas La caja de registro Notó una señal de advertencia En la cabina de mando Indicaba una pérdida de presión en la cabina A los 4.200 metros Se activó otra alerta Y se desplegaron las mascarillas de oxígeno No obstante El avión continuó ascendiendo Hasta la altura de crucero A 10.300 metros Ahí permaneció en piloto automático Por más de 2 horas Entonces Faltando 10 minutos para el mediodía El piloto automático fue desactivado Y la nave fue pilotada manualmente Minutos después Se agotó el combustible Y los dos motores dejaron de funcionar Poco después de mediodía El avión se estrelló Se hacía inminente la pregunta ¿Por qué los pilotos continuaron el viaje Habiendo alarmas y señales de advertencia Deactivadas en la cabina de mando? ¿El accidente se debió a un error del piloto? En la prensa griega Comenzaron a circular versiones Culpando al piloto y al copiloto Decían que el copiloto Pambos Charalambos Era infeliz Y que problemas personales Lo distraían de sus labores Pero sus colegas No lo recuerdan así Pambos era ¿Cómo podríamos decir? Un buen tipo Agradable Era un agrado estar cerca de Pambos Tanto en el trabajo Y después del trabajo Con algunas cervezas Otras versiones de la prensa Dudaban de la salud de los pilotos Afirmaban que el copiloto Tenía un problema cardíaco Y que esto explicaría Su deficiente desempeño En la televisión dijeron Que los pilotos Tenían problemas ¿Quién va a creer eso? Mi hijo no los tenía Lo examinaban periódicamente Los pilotos deben hacerse exámenes Físicos cada seis meses Su último examen Fue en abril Y todo estaba bien Y todo estaba en orden ¿A quién van a engañar? ¿A quién? También hubo rumores Acerca de la incompetencia Del copiloto Pero se contradecían Con su trayectoria profesional Tenía casi dos décadas De experiencia de vuelo Incluso estudió Ingeniería aeronáutica En Inglaterra Los aviones Los aviones eran su primera familia Su prioridad Desde joven Le apasionaba la mecánica Incluso pasó tres años En Brighton Estudiando mecánica De aeroplanos Estaba esperando su promoción Para ser capitán Había acumulado Las horas de vuelo Necesarias Estaba cerca de su meta Cuando ocurre un accidente así Y la tripulación está muerta La culpa siempre recae La tripulación Ellos ya no pueden defenderse Es la típica solución Para todos los accidentes Alrededor del mundo Para el experto independiente En seguridad aérea Kim O'Neill El error del piloto Es una explicación Demasiado conveniente Kim intentará Unificar la evidencia Para encontrar La causa del accidente Del Helios 522 Para él Existe un punto De partida obvio El propio avión El avión Helios Era un Boeing 737 El avión de pasajeros Más usado Actualmente en el mundo Una nave Con excelentes estadísticas De seguridad Kim comienza Su investigación Analizando el historial De seguridad Del avión Que se estrelló La aeronave Del vuelo 522 Construida en 1998 Era moderna Y vigente Pero según recuerda La madre del copiloto Ya había tenido Varios problemas técnicos Mi hijo Nunca se quejó De la compañía Aunque algunas veces Me dijo que el avión Tenía Algunos problemas Petros Teocaridis Es un reportero Investigador Que trabaja en Nicosia Capital de Chipre También investigó El historial de seguridad Del avión Y descubrió Que no era la primera vez Que se presentaba Una pérdida de presión Potencialmente catastrófica En este avión Recuerdo que escribí Acerca del problema De presurización El hecho ocurrió En diciembre Durante un vuelo A Varsovia El avión tenía Un problema De presurización Las máscaras Entonces se desplegaron Y fue necesario Un descenso De emergencia Intrigado por los artículos Del periódico Kim agudiza La búsqueda En el historial De mantenimiento Del vuelo 522 Se concentra En el sistema De aire acondicionado Que ayuda A presurizar La aeronave Es increíble El sistema De aire acondicionado De este avión Fue reparado 5 veces Antes del accidente Los pasajeros Con frecuencia Se quejaban De que el avión Era muy frío Por eso fue inspeccionado Poco antes del despegue Pareciera que Esa fue la razón Un ingeniero De mantención Admitió Frente a investigadores Griegos Que quizá Pudo dejar El interruptor De presurización En posición manual En lugar de automático Este error Significaría Que el avión Pudo despegar Despresurizado Esta es Información vital Para entender Las consecuencias De esto Kim viajó A Stansted Para reunirse Con un ingeniero Aeronáutico Las naves comerciales Usan el sistema De aire acondicionado Para presurizar El aire en la cabina ¿Me podrías decir Cómo funciona El sistema De aire acondicionado? Así es El aire entra Al motor Por aquí Y sale Por unas tuberías A través del ala Llegando al sistema De aire acondicionado Que está aquí Debajo del avión Ah, entiendo El sistema De aire acondicionado Regula la temperatura Del aire Que entra A la cabina Cuando se alcanza La temperatura Correcta El aire sale Del avión Por una válvula En la parte de atrás Este sencillo procedimiento Presuriza la cabina Entonces aquí está La válvula de escape La válvula está En la parte de atrás Bien Y por ahí fluye Todo el aire Que es expulsado Desde la cabina Al cerrar esta válvula La cabina se presuriza Al dejarla abierta Se despresuriza Es un sistema sencillo Abierto o cerrado Así es Aún así La responsabilidad final Del control de la presión En la cabina Recae en los pilotos La presión de la cabina Se opera con un interruptor En el panel de mando Normalmente está En automático Pero puede ser operada Manualmente Es responsabilidad Del copiloto Monitorear la presión De la cabina Durante el vuelo Por eso el interruptor Está justo enfrente de él Es un procedimiento Que se enseña A los pilotos Al principio De su formación Como explica El capitán Rob Charles Cuando se hace La inspección Antes del vuelo Antes de partir Se revisa Cada panel Si Se hace la revisión Antes de Encender los motores El capitán Se ocupa del lado izquierdo Del panel Del control central El capitán Siempre revisa Todo Y el copiloto Debe revisar El lado derecho Que incluye El interruptor De presurización Todo se revisa Antes de despegar Si Pero también Se revisa Poco después Si Durante o después De la secuencia De despegue El interruptor De presurización Se revisa Dos veces Antes del despegue Durante el despegue Y cuando el avión Supera los 3000 metros O sea Este panel Es revisado Cuatro veces Varias veces Si Si la nave Pierde presión Se despliegan Las mascarillas De oxígeno Pero el tiempo Es crítico El suministro De emergencia Solo dura 15 minutos Por lo que Los pilotos Deben actuar Inmediatamente Si hay despresurización Se hace un descenso De emergencia A 3000 metros Y depende De los pilotos Advertir Si el avión Está despresurizado Absolutamente Con el tiempo justo Y procedimientos De emergencia Claros Pareciera que Los pilotos De Helios No cumplieron Su deber Gracias a la caja De registro De vuelo Se sabe Que las mascarillas De oxígeno Se desplegaron A los 4200 metros Pero en lugar De descender El Helios Continuó ascendiendo Hasta los 10.000 metros Ese Es el mayor misterio ¿Por qué Un Boeing 737 No se presurizó? ¿Por qué Los pilotos Continuaron volando Después que Se desplegaron Las mascarillas? Todavía Todo apunta Solo a una Explicación Del accidente Error De los pilotos Kim Sabe Que necesita Más información Necesita entender Exactamente Que enfrentaban Los pilotos Durante su fatídico Vuelo final Los 121 pasajeros A bordo Murieron Fue el peor Desastre aéreo En Europa En 10 años La cabina Perdió presión Pero los pilotos No siguieron El procedimiento De emergencia Ahora Los investigadores Griegos Investigan Por qué El experto En aviación Kim O'Neill Ha estado Investigando El accidente Por su cuenta Tanto el piloto Como el copiloto Del Helio 522 Tenían muchos años De experiencia Volando Parece improbable Que hayan desestimado Las señales De alerta Kim Necesita entender Exactamente Que enfrentaban Los pilotos En la cabina De mando Para lo que Reservó Una sesión En un simulador De vuelo El instructor De vuelo Julian Soddy Lo guiará En los pormenores De la prueba El simulador Ha sido programado Con las mismas condiciones Que enfrentaron Los pilotos Del vuelo Helio 522 En particular El control De presurización De la aeronave Está en posición manual En lugar de automático De la misma manera Que el ingeniero De mantención Admitió Haberlo hecho Antes del fatídico Vuelo El simulador Se comportará De la misma manera Que el Helio 522 El simulador Despega Y asciende A 900 metros Por minuto Ahora el avión Vuela por sí mismo ¿Qué deberían estar Haciendo los pilotos En este momento? Hay cosas que revisar De inmediato El capitán Soddy Advierte un problema Esta es la tasa De ascenso Aquí tienes otra indicación Eso muestra Que está en posición manual Y no debería estarlo Los pilotos Debieron haber visto Lo mismo Dentro de un avión real El aire estaría comenzando A hacerse cada vez más ligero Y el oxígeno Se estaría acabando El interior del aeroplano Está ascendiendo A la misma velocidad Que el exterior Es como estar sentados En una cabina abierta Tenemos un problema Tres minutos después Del despegue Julian y Kim Reciben la primera señal De que algo anda mal Una luz indica Que los instrumentos Están demasiado calientes Hay un problema Con el sistema De enfriamiento Esto es crucial Puesto que la presión Es controlada Por el sistema De enfriamiento La evidencia Proporcionada Por la caja De registro De vuelo Indicaba Que la tripulación Del Helio 522 Recibió La misma advertencia De hecho El capitán Reportó esto Al control De tráfico aéreo En Chipre Ambos acordaron Reportar la falla Directamente Al departamento De mantención De Helios Pero no se tomaron Estas medidas La falla En el sistema De enfriamiento Se relaciona Con un problema Mucho más serio La nave Perdía presión Momentos después Se activó Otra señal De peligro Hay una pérdida De flujo De aire En un ventilador Y superamos Los 3000 metros Y entonces Tenemos una advertencia Y ascendemos A 900 metros Por minuto Sí, por minuto También tenemos Esa alarma Igual que en el Helios 522 Se activa una alarma A los 3000 metros Esta señal Advierta a la tripulación Que el avión No está presurizado También tenemos Una indicación De que está En posición manual Ahora sabemos Que esta alarma Es exclusiva Para la presión De aire en la cabina No puedo creer Que dos pilotos Profesionales Ignoraran algo Tan obvio Lo tienen frente A sus ojos Así es Al frente No entiendo Cómo los pilotos De Helios Pudieron desestimar Estas señales Tan obvias A menos Que algo Los haya distraído Tal vez la clave Este en los síntomas Que experimentaron Los pilotos Cuando sus cerebros Carecían del oxígeno Necesario En el avión Despresurizado Los síntomas De la falta De oxígeno Fueron descubiertos Por pilotos De guerra En la segunda guerra Mundial Cuando sus aviones Llegaban a alturas Cada vez mayores En el aire más ligero Disminuye el suministro De oxígeno Al cerebro A los 5500 metros El cuerpo Solo recibe La mitad del oxígeno Que recibe A nivel del suelo Los pilotos Perdían sus habilidades Mentales y físicas Y eventualmente Se desmayaban Esta mortal condición De falta de oxígeno Se conoce como Hipoxia Odio pensar en ello Pero de verdad Es una buena forma De morir Porque solo basta Tener más Y más sueño Hasta quedarse dormido Luego Si no hay suficiente oxígeno Te mueres Kim viajó A la base Henlow De la Fuerza Aérea Británica Para experimentar Personalmente Los efectos De la hipoxia En un peligroso experimento Una descompresión rápida El líder Del escuadrón Simon Chappell Entrena tripulaciones De la Fuerza Aérea Británica Una de las señales Más claras De hipoxia Es un rubor Una sensación de calor En la cara Sin embargo Al mirar a una persona Con hipoxia En realidad está pálida Luego se sienten agujas Y cosquillas En las yemas de los dedos Y alrededor de los labios Se oscurece la visión Y se pierde la visión periférica La cámara de pruebas Simulará las condiciones De un vuelo Despresurizado A 7600 metros Las personas En la prueba Experimentarán Los efectos físicos De la falta de oxígeno Por 4 minutos solamente Exceder este límite Puede causar daño cerebral Permanente Es un ambiente mortal Y la seguridad Es prioritaria Cámara ascendida A 2500 metros 1200 por minuto Cuando hay una descompresión rápida Y los pulmones están llenos de aire Pueden estallar Al ascender por sobre los 3000 metros Y hasta los 4500 Se hace difícil respirar Aún con un esfuerzo moderado A los 4500 metros Desaparece un cuarto de la memoria Es decir Se tiene una disminución Del 25% De la capacidad Para recordar En un evento de aviación Esto podría ser catastrófico Descompresión rápida En 5 4 3 2 1 Ahora Están entrando Bien Mantengan las máscaras En su lugar 5 segundos Y que puede sentir La expansión del aire Bien Ahora quítense Las máscaras de oxígeno Para demostrar Los efectos De la falta de oxígeno Kim usará Un sencillo juego infantil Para completar Kim quiero que hagas esto Bastía lo primero Y luego llénalo ¿Qué notas acerca De la atmósfera Aquí dentro? Está tibio Se siente húmedo Sí, húmedo ¿Pero el aire Se siente diferente Al respirar? No, en absoluto Se siente exactamente igual Solo un poco tibio Y húmedo Uno de los aspectos Más peligrosos De la hipoxia Es que cuando te expones A una atmósfera hipóxica Como en un avión Despresurizado El aire no se siente Diferente al respirar Solo respiras Y se siente normal Ese es uno de los aspectos Más inquietantes De la hipoxia Es una silenciosa Antesala a la muerte ¿Cómo te sientes? Un poco mareado ¿Mareado? Así es Has estado un minuto aquí Y ya te sientes mareado Me siento como si hubiera Tomado unos tragos ¿Unos tragos? Sí Me siento un poco confuso Es la mejor manera De describirlo Es como estar ebrio O quizás al comienzo De una gripe O solo una gran fatiga ¿Cuántos minutos Han pasado sin oxígeno? La verdad No estoy muy seguro De cuánto Dos minutos y medio ¿Cuántos minutos? Dos minutos y medio La visión y la atención Comienzan a concentrarse En una zona Y se hace difícil Pensar en otra cosa Aparte de lo que ocurre Justo bajo tu nariz Si muchas cosas Acontecen al mismo tiempo Será difícil Priorizar tareas Es muy posible Que un individuo Se fije solo en una En nuestras cámaras Ocurre siempre A los tres minutos Kim está notoriamente Más lento Las tareas más sencillas Lo han superado ¿Dónde está el número 4? No lo encuentro Número 2 ¿Qué es lo tienes, Kim? 21 21 3 minutos y medio 3 minutos y medio Quiero que restes 7 a 21 Y lo digas en voz alta 21 menos 7 Oxígeno, por favor 14 Sigue 7 Sigue 0 Número 1, listo Menos 7 3 minutos y 49 Número 2 La mascarilla Póngase la mascarilla Kim está peligrosamente hipóxico Chabble decide no continuar Y proporciona oxígeno a Kim 4 minutos 20 segundos Ruega finalizada El comienzo de la hipoxia Diría que es rápido Acompañado de un eufórico Yo puedo Que no es real Cuando se quitaron Las máscaras de oxígeno La mayoría de ustedes No notó ningún cambio En el aire que respiraban Ninguna diferencia Absolutamente no hay diferencia Increíble Realmente increíble La prueba de hipoxia Da nuevas luces A la investigación de Kim Sabemos que los pilotos De Helios Ascendían a 900 metros Por minuto En el avión despresurizado Cuando sonó la alarma A los 3000 metros La hipoxia Estaría recién comenzando ¿Qué? ¿Qué es eso? A los 4500 metros Habrían perdido Cerca del 25% De habilidad mental En este punto El confuso capitán Habría abandonado Su asiento Posiblemente Para tratar De apagar la alarma Ambos pilotos Se habrían desmayado Aproximadamente 15 minutos Después del despegue La prueba de la hipoxia Me hizo entender Lo que ocurrió Ahora sé por qué Los pilotos Desestimaron las advertencias En la prueba Creí estar bajo control Y no lo estaba Para Kim La hipoxia Explica por qué Los pilotos Parecían incapacitados Para reaccionar A las señales De advertencia En la cabina de mando Pero también Plantea una interrogante Si todos a bordo Sucumbían Ante la falta De oxígeno Entonces ¿Quiénes eran Las personas Vistas por los pilotos De guerra Que interceptaron La nave Minutos antes Del accidente? ¿Cómo evitaron La hipoxia Que afectó A los pilotos? ¿Quiénes eran Y quién era En particular La persona Que vieron Luchando Con los controles? La nómina De la tripulación Revela un probable Candidato El sobrecargo De 25 años Andreas Prodromos Desde pequeño A Andreas Le atraían Los aviones Siempre había Aviones En su cuarto Cuando viajaba Siempre trataba De averiguar El modelo Del avión Y siempre había Fotografías En su dormitorio Andreas Era un hombre Obsesionado Con volar Ser sobrecargo Era sólo El primer paso Para cumplir Su sueño Estudiaba Para ser piloto Era su gran sueño Pero Trabajaba Como sobrecargo Básicamente Estaba esperando El día Para poner En práctica Todo Lo que aprendía En los entrenamientos Andreas Tenía entre 200 Y 260 Horas de vuelo Al comienzo No había evidencia Concreta Que la persona En la cabina Era Andreas Del resto De la cabina De mando Se extrajeron Tres cadáveres El copiloto Charalambos Fue identificado Rápidamente Pero Pero los otros dos Estaban tan dañados Que tomó Varios días Identificarlos Durante el proceso De identificación Habían algunos Que podían ser Identificados Por sus familiares Otros Que se podían Identificar Solamente Mediante El ADN El ADN De las muestras De sangre Que se encontraron En el timón De mando Corresponden A Andreas Esto confirma Que él Estuvo En la cabina De mando En los últimos Momentos Del helio 522 Usando El mismo Análisis De ADN El tercer Cadáver Fue identificado Como su novia Aris Esto condujo A los investigadores A una impresionante Conclusión Estos dos jóvenes Auxiliares De vuelo Trataban De salvar La nave Seis minutos Después del despegue Con el suministro De oxígeno Agotándose Y confundidos Por los efectos De la hipoxia Los pilotos Luchaban Por entender La situación Para los auxiliares De vuelo Andreas Y Aris El despliegue De las mascarillas De oxígeno Fue la primera señal De que algo Andaba muy mal ¿Quieres que quieres? Procedí para que lo La jefa De auxiliares Se quita su mascarilla Para atender A los pasajeros Luego trata En vano De comunicarse Con la cabina De mando 15 minutos Después del despliegue De las mascarillas El oxígeno Se agota Y todos comienzan Lentamente A sucumbir En algún momento Andreas Debió conseguir Oxígeno portátil Para sí mismo Y para Aris Andreas Fue a la cabina De mando A investigar Vio que todos Los pasajeros Y sus colegas Estaban inconscientes Pero debe enfrentarse A una imponente barrera Luego de los ataques Del 11 de septiembre Las cabinas de mando Cuentan con puertas Reforzadas La única manera De entrar Es ingresar Un código De seguridad Yo no sé Si conocía El código O no Pero imagínese Entre el pánico Y la confusión Se pueden olvidar Fácilmente Las cosas Aún en piloto automático El vuelo 522 Da vueltas En círculo Sobre Atenas Dos F-16 Han sido enviados A interceptar El avión renegado Mientras Los aviones De guerra Se aproximan Andreas y Aris Han logrado Entrar a la cabina De mando Andreas Toma los controles Y desconecta El piloto automático Unos 15 minutos Antes del accidente Pero de pronto Se apaga El primer motor Esto Sellaría Su destino Él solía decirme Que los aviones No se caen Del cielo Que cuando los pilotos Tienen la mente fría Nadie sale lastimado E incluso cuando Han perdido Sus motores Pueden aterrizar Pero el tiempo Del Helio 522 Se terminaba Con el combustible Agotado El segundo motor Deja de funcionar Yo intuía que algo andaba mal Porque traté de llamar a Andreas A su teléfono No me contestó Es obvio Soy su padre Yo intuía Que algo Andaba mal El misterio El misterio de los últimos momentos Del vuelo 522 Está aparentemente resuelto Pero para Kim Aún existe una interrogante Y es fundamental Un piloto siempre revisa Si hay problemas de presurización Antes del despegue Cuando el avión estuvo en tierra ¿Por qué los pilotos No advirtieron Que algo andaba mal? Si el Helio 522 Tenía un problema Con el sistema De presurización De la cabina ¿Por qué no lo notaron Los pilotos En la revisión previa Al vuelo? Esto conduce a Kim A una inquietante pregunta Era un Boeing 737 Un avión usado Por casi todas Las líneas aéreas Del mundo ¿Podría tener este avión Un fatal error de diseño? El vuelo Helio 522 Es uno de los accidentes Más misteriosos En la historia de la aviación Pareciera que el avión Despegó con una falla En el ajuste de la presión Los pilotos No actuaron Ante las señales De advertencia Sucumbiendo a la hipoxia Falta de oxígeno En el cerebro Pero para el experto En seguridad aeronáutica Kim O'Neill Esa es solo parte De la respuesta No explica Cómo pilotos experimentados Pasaron por alto La falla Antes del despegue Para encontrar respuesta Kim decide Investigar incidentes Previos de despresurización A bordo de naves Boeing 737 Descubre algo alarmante Investigué un incidente Del año 2003 En el que un Boeing 737 Sufrió una falla total En el sistema de presurización Parece que todo falló El avión volaba Entre Marsella Y Gatwick En Londres En mayo de 2003 A los 10.000 metros De altura Repentinamente Perdió presión El problema Fue detectado A tiempo Por los pilotos Y la aeronave Aterrizó a salvo Pero resultó Que la pérdida De presión Fue causada Por un cable fundido Este cable Es vital Pues conecta El interruptor De presurización En la cabina de mando Con la válvula De escape Si esta válvula Se abre La nave Se despresuriza Más tarde Los investigadores Establecieron Que el cable principal Y el de respaldo Pasan por el mismo entramado En otras palabras Si un cable falla Ambos fallan Esto se contradice A las prácticas De seguridad En el diseño Los sistemas de respaldo Deben ir siempre Siempre canalizados Lejos de los sistemas primarios Los empleados De Helios Reportaron olor A quemado En el vuelo 522 Solo días antes Del accidente Pero al parecer No se hizo Una investigación Posterior Al investigar Más profundo En el incidente De 2003 Kim hace Otro espantoso Descubrimiento A pesar que El avión Perdió presión Los instrumentos En cabina de mando Se veían normales Nada indicaba A los pilotos Que había un problema Si esto le ocurrió A los pilotos Explicaría Por qué pasaron Por alto Las advertencias En la revisión Previa al despegue La cabina de mando De Helios Se habría visto Sin problemas En tierra Los pilotos Ven que todo Está normal Pero en el aire Cuando se activan Las alarmas El panel de control Todavía se ve normal Aún cuando ya Ha aparecido La hipoxia Carentes de oxígeno Los pilotos Se sintieron Cada vez más Confundidos Por las incoherentes Señales Que los instrumentos Proporcionaban Esto explicaría Por qué no Descendieron a tiempo A una altura segura Para evitar la hipoxia El problema De cableado En el 737 Fue destacado En un reporte De la sección De investigación De accidentes aéreos AAIB Esta institución Recomendó A la Boeing En 2003 Que los cables Primarios Y de respaldo Deberían estar Reforzados Y separados En todos los 737 En servicio Hasta hoy Boeing No ha respondido A estas recomendaciones De seguridad El descubrimiento De Kim Señala un error De diseño Potencialmente fatal Que podría explicar El accidente Del Helios También plantea Enormes interrogantes Acerca de la seguridad De los Boeing 737 Que vuelan Actualmente Cada 5 segundos Un Boeing Boeing 737 Despega En algún lugar Del mundo Hay más de 4.000 En servicio Los accidentes Aéreos Son infrecuentes Pero cuando ocurren Son devastadores Yo tenía un hijo Él era todo Mi tesoro Una parte de ti Se ha ido Para siempre Y duele tanto Para mí es muy duro Volver a casa Sobre todo Ahora Que quedó Tan vacía Quiero justicia En su memoria Y por el tiempo Perdido Nada más Trabajo 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 Y por el tiempo Y por el tiempo Trabajo